¿Qué hay, compadres? Resulta que mis amigos de Selfie Radio Show presentan un libro. Selfiología. Un libro para ofenderlos a todos. Vene, aquí López, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Tú también vas a leer Selfiología? ¿Sí? Dile algo. Es que López solamente lee la enciclopedia británica y cosas de estas. Pero bueno, que no os perdáis. Un abrazo.